Ya puede empezar Ahora si ya finalmente Empezamos a comentar aquí Primer encuentro, primer juego De la Losers Final De Master Oscar y Jose contra Potter Y Seba, vamos a ver Cuál de los cuatro, cuál equipo Es el que avanza en las Grand Finals Como parte de Losers Vemos ahí a Master Oscar Ya con bastante fuerza en ataque Tiene un cuerpo muy grandote, está gorrito Entonces el nobles, como todos los pesados Es un saco de papas Vamos a ver si ahí no le responde Pero igual le conecta ese Horror Pint Pero lo manda para arriba Chas Todavía no es suficiente Uy, un Downby que casi rompe el escudo de Chosen Chosen tiene un escudo muy pequeño Pero todavía se está manteniendo bien No lo está usando bastante Ya lo regeneró Y Chas se lleva el stock rápidamente Y además de Master Oscar C se cae Esto se empieza a ver muy even Falta porcentaje Pero hubo un... Un... ¡Hackear! No, pero es muy claro que fue Que quitó el stock Finalmente a Potter Vamos a ver ¿Quién es? Ya está me dando puesta una vez Segundo voy aquí a cambiar algo Porque aquí mi compañero Sato Pues al revés Nuevos nombres Y listo Ya Empezando Y stocks iguales Porcentaje muy parecido Con una leve ventaja De parte del equipo rojo Uy, pero vemos ahí Un spike Pero la buena recuperación de Chosen Le logra salvarse ese stock Vemos ahí Chas Intentando gimpear Intentando Llevarse esos early stocks No lo logra Empezar situación de Joglin Muy buena reacción Respondiendo a su compañero De este Master Oscar Quien le va a castigar Ese Joglin Sidevix Que logra conectar Shield Monado Está en juego Cuidado Este C Haciéndole una persecución No logra conectarle Vemos ahí Una conversión de Chas No es suficiente Master Oscar Con su gran peso Y con uno Se lleva el stock Llega Charizard Y un Roper Rápidamente Responde Y le quita el stock A Master Oscar Bándándolo a los aires Vemos ahí Todavía Chosen Tanqueando en este momento 128% Vamos a ver si logra Hacer daño Tiene Buster Monado Vamos a ver si lo logra Vamos un Opi Ahora Shield De parte de Master Oscar Vemos ahí Cuidado Le pega a su propio compañero Otro Opi Vemos así Lo manda para atrás Pero no logra Conectarle Conectarle nada Su compañero Se va para afuera Se recupera Del otro lado Chas Haciendole unos combos A Master Oscar Ya a 66% Se tiene que empezar A cuidar más Squirrel Es mortal Para los pesados En cuanto a combos Pero vemos Igual a este Chosen Tanqueando Ya con 163% Y ese gran Va a ser suficiente Para llevarse al stock Eso está muy bien Este Master Oscar Ahí vemos Haciendole bastante daño Esa conversión De parte del equipo azul El equipo azul Ya está teniendo Una ligera ventaja Si logra quitarse El stock de Master Oscar Va a ser muy difícil Ahí vemos un smash De parte de C Conectándolo Y así llevándose El 2 a 1 2 a 1 De parte de este Chosen Vamos a ver si logra Zafarse Si logra Quitárselo Se lo lleva No No suficiente No tenía smash Monado Casi se lleva El stock de C Se mandando Para afuera Chosen Lo está persiguiendo Buena reacción De parte de Chosen Uy Vemos ahí Una equivocación Pero no es suficiente Windy De parte de Chas Salvándole la vida Salvándole posiblemente El juego Vamos a ver Hay un backer Que no lo logra conectar Ya este Chosen Está conectando todo Pero no Logra matar todavía Ya con porcentajes Bastante altos Del equipo azul Se está defendiendo Bastante bien Ya está probando Ahí un terreno neutro Está buscando El centro del escenario Cambio Cambio Squaddle Ahí está El smash Monado Este juego Pero decide cambiar Rápidamente Un smash No es suficiente Todavía un shield Monado Vamos a ver Si resisten Todavía más golpes De parte del equipo azul Un smash Que no logra conectar Vamos ahí Uy El smash Monado Haciendo su chamba Definitivamente Eso ya era stock Sin embargo Sin embargo Se salvó Gracias a ese Ciel Monado Lo mandan para el lado Derecho del station 134% En este momento Situación peligrosa En el edge Se salva Decide irse por el jump Para empezar Para empezar A escabullirse Entre sus adversarios Cuidado Ahí Uy Situación peligrosa Están buscando el grab De un grab Se nos va Cualquier grab Que agarre El equipo azul Vamos ahí Situación peligrosa Para C Nos manda Para afuera Smash Monado Está en juego Situación ahí Comprometedora Uy Otra vez Ciel Monado Salvando el juego En ese momento Un grab Y Se lleva a su compañero Ciel Monado De nuevo Salvando el stock De este chosen Esto empieza a estar Cada vez más Ligera ventaja Porcentual De parte de este chance Vamos a ver Si con este Charizard Logra atackearlo Logra quitarle El stock Finalmente Situación peligrosa Vamos ahí Uy Se canceló Justo enfrente De las narices De chosen Lo manda para afuera Un backer que no logra Conectar Situación de la Exegar Y Un backer Un backer Finalmente Después de todo Este 2 a 1 Que se llevó Chosen Muy bueno Finalmente Ese backer Es el encargado De llevarse El stock Y el Primer Juego Que buen 2 a 1 Que buen 2 a 1 De parte De nuestro Queridísimo Chosen Wow Estuvo Muy bueno Estuvo a nada De llevárselo Fue un 2 a 1 De aproximadamente 2 minutos Un minuto y medio En el que no desistió Nunca dio Ninguna apertura Comprometedora Se cuidó Muy bien Las espaldas Ese shield Moldado Hizo La chamba Que tenía que hacer Pero finalmente El backer Sour spot Del backer De Charizard Fue suficiente Vamos a ver Si en este momento Cambian las situaciones Nos vamos a segundo encuentro Directamente A Smashville Y empezamos Este encuentro Se Rápidamente Atacando De manera Sorpresiva Casi limpeando Chosen Estuvo a nada De quitarle Ese stop Pero Chosen Gracias a sus garritas Logra Agarrarse del edge Y empieza ya A responder Nerds Nerds Dos nerds Forward air No logra hacer nada Vamos a ver Cuidado ahí Master Oscar Empieza a recibir Bastante daño De parte de los dos integrantes Del equipo azul Se está empezando A cuidar más Vamos ahí En un spacing Muy bueno De parte de Chosen Hay un slot Más que no No logra leerle El rol A este Chaz Chaz ya tiene En sus manos A este Master Oscar En su situación de Escar Logra regresar Todo bueno Está en el edge Logra regresar En el centro del escenario El equipo rojo Está en este momento Está en even Prácticamente Los dos equipos Vamos ahí Uy cuidado ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Y rápidamente El equipo azul pierde A sus stocks De manera muy Muy sorpresiva No esperé Que se fueran a morir De esa manera Menos este Chaz Chaz de un side B Creo que ya no tenía saltos Y pues perdió al stone Y finalmente El equipo rojo Tiene la ventaja Pero vamos a ver Ahí a este Chaz Está empezando aquí A hacerle daño Y C C es el encargado Después de esos dos smashes De llevarse los stocks Del equipo rojo Esto se empieza a emparejar Vemos ahí Este Chaz ya haciendo Bastante daño Otro Otro backer Llevan tres backers Que conectan No lo deja regresar A más a Oscar Lo manda para abajo Lo manda para arriba Pero llega Chosen A la salvación De su compañero Sí Y ahí con su aura Sphere Conectada Pero le da a su compañero Lamentablemente Recuperación exitosa Está Chosen Intentándole leer Ahí La recuperación No lo logra Chaz llegando Agarra a Chosen Lo manda para atrás Sin importarle Absolutamente nada Y ahí vemos La tomadora De este Master Oscar Llevándose a todos Y Chaz De nuevo no llega No está pidiendo Bien su recuperación Eso le está Costando mucho Ese segundo encuentro Vamos a ver Si logran hacer el comeback Porque en ese momento El equipo rojo Está dominando Totalmente El escenario Está lo mandando Totalmente El juego Chosen Impeadísimo Lo mandan para afuera No logra regresar Pero de un graf Rápidamente Le quita el stop A C Este Master Oscar Es encargado De llevarse el tanque En este momento Uy Situación peligrosa Logra regresar Master Oscar Que buena paciencia De parte de Master Del otro lado Chaz está afuera Logra regresar Chosen ahí Intentando regresar a Escar Una pioración De parte de este Master Oscar El equipo rojo Todavía tiene La ventaja Porcentual La ventaja Vamos ahí Una cobre No lo logra Vemos ahí Un graf de parte De ese Master Oscar Del otro lado Del escenario Uy Se da Tiene muy poquito Porcentaje Pero ya le hizo Bastante daño Y del otro lado Este Chosen Llevándose El stop Finalmente De Potter Vemos de nuevo Una situación De 2 a 1 Pero ahora Invertidos los papeles Vemos 3 stops De parte del equipo Del equipo rojo De Master Oscar Y Chosen Uy Uno vi ahora Si el que casi Conecta con ese Offer Chosen Perdiendo el stop Pero no importa Porque Master Oscar Con ese 2 es más Finalmente se lleva El stop Y esto Se empareja Uno a uno Eso se pone Bastante bueno Damas y caballeros Digna Digna Loces Final D Dobles Aquí en nuestro Torneo Novo 142 En LSA Amiibo La comunidad Del Amiibo También con Unos hosts Muy 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 Importantes Desde Morelia Nos están acompañando 6 jugadores Muy 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 buenos Desde tierras Morelianas Lamentablemente Ya fueron eliminados En nobles Pero No duden Porque lo van a ver Aquí Enseguida Una vez que acabe El torneo de dobles Aquí en stream En singles Van a estar defendiendo El nombre de Morelia En contra de LSA Los queretanos Vamos a ver Que se van a tener Muy buenas Esas Perdón Esas matches Tal vez Tal vez Se canta una Crew No lo sabemos Si nos alcanza El tiempo Sería muy interesante De ver Pero por lo mientras Por lo mientras Nos vamos directamente A ese tercer encuentro 1 a 1 Recordemos Que este es Un 3 de 5 Losers Final se juega Al mejor de 5 Entonces Todavía Esto no define Al ganador Vemos ahí Un jueguito De parte Master Oscar Que hizo Bastante daño Ahí Se están Haciéndole Muy buena Respuesta Del equipo Rojo Haciéndole Bastante daño Ya a C Incluso este Potter Está poco a poco Subiendo sus daños Pero ya Potter Está reaccionando Está empezando A combinar Tanto a Master Oscar Como a Chosen Uy Pero Chosen Reacciona Rápidamente Con ese champunado Lo va a alcanzar A C Y de un backer Se lleva el stock Chaz Haciéndole combillos Ahí a Master Oscar Ahora Un Obby Ahora si él no Logra conectar Este C También reaccionando Respondiéndole Una vez A este Chosen Que buen Que buena Que buena jugada De parte de C Que buen Frametrap De parte de C Llevándose el stock De este Chosen No pudo regresar No pudo cambiar Dar ahí cuidado Porque Zenor Se lo mandó A su compañero No le mandó Se graba A su compañero Hubiera resultado Tal vez en bastante daño Incluso el stock Con bastante daño Pero no importa Porque el equipo rojo Los dos integrantes También tienen un daño Bastante bueno Y que pasó ahí Un trade Que resultó En el stock De ambos jugadores Uno se fue para arriba A los cielos Y el otro Hasta el infierno Vemos un upper Que logra matar Finalmente El segundo stock Ya de Chosen Y eso está cada vez Más y más Y ven todavía Ventaja porcentual De parte del equipo rojo Se empieza Uy que buena conversión De Master Pero no fue suficiente Estuvo a nada De llevarse el stock De Potter Un leer a Backer Uy pero ahí Vemos a este Master Oscar Con todo Llevándose bastante daño A los integrantes Del equipo azul Llevándose incluso Los stocks Pero se reacciona Se lleva el stock De Chosen Y esto ya está Dos vidas A dos vidas Pero uy Chosen Y reacciona Le quita rápidamente El stock Vemos ahí situación De Sandwichito No lo logran Pero igual El daño está ahí El daño es importante 47% Este Chas Haciendo lo imposible Por hacer El 2 a 1 El comeback Vemos ahí Una situación De Redgrave No lo logra hacer No logra nada El equipo rojo No se deja Este Chosen paciente No tiene prisa No tiene nada Que perder Más que esperar La reacción De este Chas Porque saben Que tiene la ventaja total Chas intentando entrar Intentando recuperarse Una situación muy difícil Uy cuidado Este Chosen Yendo muy lejos Muy arriba Y pierde el stock En 16% Eso se puso Cada vez más nivel Eso está A nada Cualquiera de los dos Puede llevarse Este juego Vemos ahí Un grab de parte De este Uy Y aparte Potter casi Convirtiéndolo No suficiente Todavía El porcentaje Está a favor De Potter Potter Haciendo el comeback Cambia a Charizard Una peor opción Que logra conectar Lo manda para afuera Esa situación peligrosa Esa situación peligrosa Vemos ahí La agarre Y no Se fue para afuera Del stage Y así Potter Haciendo el comeback Con equivocación De Chosen Les costó El juego Y finalmente Esto va Dos a uno Favor C Y Potter Un juego intenso Un juego bastante Volátil Bueno No subo tan volátil Ya que el equipo Arrow tuvo mucha presencia Tuvo mucho dominio Pero Ese desenlace Esa equivocación De Chosen Les costó Finalmente El encuentro Porque Master Oscar Ya tenía bastante Porcentaje Y Contra gordos Digo Contra Ivisual Contra gordos Es bastante bueno Tiene muy buen spacing Y tiene kill Confirmes Que pueden Incluso A los gordos Llevárselos Llevárselos No en un porcentaje Tan alto Finalmente Todo se queda Exactamente igual No hay counterpicks De personajes Y finalmente Nos vamos A este Cuarto Cuarto Encuentro De esta luces Final Vamos a ver Si cuarto Y posible Último Encuentro Nos vamos A Pokémon Stadium 2 Y eso Empieza Rápidamente Porque ya Vemos ahí A Chosen Haciendo unos combos Bastante bien Pero ya Chas reacciona Empieza a meter Esos combos De vuelta Cambia rápidamente Haciendo el moldado Para salirse Y al parecer Les funcionó Muy bien Los procedajes No están nada altos De parte de los dos Integrantes del equipo Pero Chosen ya Con el buster Monado Empieza a hacer Un poquito más de daño 37% Pero también Se le responde Le responde rápidamente Con esos dos Forwarders Conectándolo Vamos ahí Vemos un Master Intentando regresar Chas haciéndole Muy buen Let's Guard Lo manda todavía Para afuera Uy Uy Lo cacha Con un Up Smash Pero todavía no es suficiente Cambiamos a Charizard Master Oscar Con dificultades Con bastante porcentaje En este momento Se tiene que empezar a cuidar Porque cualquier cosa Como el sweet spot De un backhand De Charizard Suficiente para llevarse El stop Chosen regresando John Monado Que logra salvarle El pellejo Vemos ahí Una compresión Uy Un tanto rara parte De Chosen No lo logra Vemos ahí El chill Estaba muerto Uy Cuidado Está echándose A lo más profundo Y lo logra Quimpear Quimpeadísimo En este momento El Chosen Todo está a favor Del equipo Uy Del equipo azul ¿Qué? No se nos fue Un forward Pues de parte Master Oscar No logra hacer la chama Muy buen Y de parte Salvándose El stock Y dándole todavía Una muy buena ventaja Al equipo azul Master Oscar Respondiendo Muy buena Compresión De parte Del equipo rojo Haciéndole unos años Y sigue haciendo El 46% A este Cotter Estaba recién nacido Y ya le hicieron Bastante porcentaje Un poquito más Un combo más Y es posible Que con el Kill Power De este Cotter Sea suficiente Para llevarse El stock Aparte Tiene bastante Rage Vemos ahí Uy Chas La paciencia De Chas Y un up Es suficiente Para llevarse El stock Eso se ve Muy muy malo Para el equipo rojo Dos stocks A cinco Vamos a ver Si lo van a hacer El comeback Pero rápidamente Chosen Captura A este Se lo cacha Con un up Y junto con el Es más monado Es suficiente Para quitarle El stock Pero igual Todo está A favor del equipo azul Vamos a ver Cuidado Logra regresar Este Chas Vemos ahí Buen parry Buen parry A backer Que logra conectar Este Charizard Ya está Intentado quitarle Los stocks Cuidado Si eso estaba En el Posiblemente Era stocks Pero Master Oscar Reacciona Y de un backer Se lleva finalmente El stock De este Chas Chas dejando Que Master Oscar Vaya a la salvación De su compañero Eso se empieza a ver Un poquito más Más parejo Pero todavía Esa stock Es definitiva Es muy 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 buena En este momento Para el equipo Cuidado Se equivoca Este Chas Hubiera sido Una conversión Free No lo logra Vemos a Master Oscar Ya metiendo Ahí unos buenos nerds Unos buenos vaqueros Le está haciendo Bastante porcentaje A C Se tiene que empezar A cuidar Tiene que empezar A ataquear En este momento Vamos a ver Una voladora Se lo lleva No Todavía no es suficiente Del otro lado Vemos a Chosen Cuidado Se va muy lejos Logra regresar No Logra regresar Está even Está even No más Caballeros Potter con 0% Pero igual Puede dar La vuelta En cualquier momento Se tiene que empezar A cuidar Tiene muchísimo Porcentaje Tiene que empezar A campear A tanquear En este momento Para que Si llega A quitarse El stock Uy Este Potter No se las vea Tan feas Pero bueno Potter finalmente De 1P Y dura compresión De ramita A upper Se lleva El stock Se lleva El encuentro Y esto termina 3 a 1 Favor C Y Potter Tiene que ser